Estás escuchando a Cabo y Emprende y este es el episodio número 78 donde voy a entrevistar a Laury Liz, fotógrafa de Puerto Rico, es empresaria, también considero que es considerada también una influyente en su campo y hoy vamos a estar hablando sobre modelos de negocio dentro de un solo servicio. Emprendedor, si estás en medio del tráfico, abre tu reproductor de podcast que esto será una sobredosis de conocimiento. Mi pana, ¿cómo estás? Vamos a empezar por ahí. Hola, hola, gracias por tenerme aquí en tu podcast. Te saludas a todo el mundo que me ve y que me escucha. Súper. ¿Sabes qué? Laury Liz, ¿cuál es tu apellido? Porque yo te puse como si tu apellido fuera Liz. Laury Liz. Pues no, pues muchas personas piensan que sí y Liz en realidad es un apellido, pero en mi caso es un segundo nombre. Por eso. Mi nombre es Lousy Liz Vázquez Silva. Esa es otra. Mi nombre es Laury, no es Laura. Muchas veces piensan que Laury es un corto por Laura y no, mi nombre es Laury Liz Vázquez Silva. Ok, ok, ok. Súper, súper. Quiero que cuides un poco la conexión al internet, ¿está bien? Siento como que te metiste ahí unos segunditos. Bueno, básicamente para esas personas que no tienen idea quién eres, Laury Liz es súper reconocida aquí en Puerto Rico y más en el campo de las bodas. Es una colega, compañera, de igual forma puedo decirle que ella y su esposo son muy, muy, muy buenos amigos míos. Y este, pero quiero que conozcan unas cositas bien interesantes del modelo de negocio de Laury Liz. Este, porque yo siento de que ustedes jugaron un juego bien diferente a lo que nosotros conocíamos como el famoso fotógrafo de boda en la industria. De antemano a mí me encantaría que te dieras una introducción, Laura Liz, de quién eres. Muy bien, pues mira, este, nosotros comenzamos, yo comencé este negocio bien, bien joven. Yo me gradué de la high como a los 15, de high school. Y a los 15, 16 más o menos empecé a decir, bueno pues ya me gradué de la high, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? Pues algo que siempre me ha gustado hacer desde chiquita es tomar fotos. Mi papá, mi papá era fotógrafo cuando joven. Este, y eso es algo que me ha inculcado desde siempre. Así que, pues comencé a tirarle fotos a mis amigas y a las que se casaban, amigas mías. Este, y así comencé pues a practicar, a no tan solo una sesión de fotos normales corrientes, sino estar en un momento de estrés para muchas personas. En un momento es importante y poder entonces en ese momento estar tomando fotos. Así que empecé a estudiar en Sagrado Corazón Fotografía a los 16 y ahí comienzo a pues ver mucho más allá de una cámara que tira una foto, la ves al instante y se acabó. O sea, aquí empecé a aprender todo sobre fotografía análoga y la fotografía tradicional que es un arte que todavía sigue bastante vivo. Hay muchas personas que se dedican a la fotografía análoga y es, yo lo veo así como un arte, es algo. Yo considero que gracias a que eso no existe ya, yo puedo de ser fotógrafo porque honestamente, si fuera como análogo, yo digo, imagínate cubrir una boda con eso y pensar, yo que soy bien despistado, pensar de que, ah, sí, estoy en la apertura adecuada, la velocidad adecuada y me lleguen las fotos todas negras acá en casa. No, 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 tú te encomendabas a Cristo de que tú sabías todo lo que tú ibas a hacer y que, sí, esta iluminación está bien, sí, estos ajustes están correctos, vamos allá. Y como tú dices, llega el film, la película y te das cuenta que todo el tiempo habías pensado que estabas aquí y en realidad estabas allá. Y las fotos quedaron feas. Y pues, en un caso así, que tú estás brindando un servicio, ¿verdad?, hacia una persona, pues, es un poquito más difícil. Ver una fotografía digital que definitivamente vino para quedarse, pues porque es fabulosa, es fácil, tomen la foto y rápido la ves, ¿verdad?, si tienes que hacer algún cambio lo haces. Pero no porque sea fácil en ese sentido, no lo hace fácil en lo general. Hay mucho conocimiento que yo pensaba que tenía, que cuando empecé a estudiar, dije, en realidad no sé nada. Este, y pues ahí comencé a estudiar en ese grado, conocí a muchas personas, chéveres, este, pero decidí en un momento dado empezar a estudiar Administración de Empresa. Así que hice transfer al UPR de Bayamón, aquí ya yo tenía como 18. Este, y entonces empecé a estudiar Administración de Empresa, y en eso, como me empiezo a promocionar en Facebook, me empieza a caer un montón de trabajo. Y me estaba cayendo más trabajo de lo que yo estaba estudiando. Así que yo dije, bueno, pues, eventualmente uno estudia para poder trabajar y poder hacer dinero. Así que vamos a darle una pausa y voy a empezar a trabajar. Y hasta el sol de hoy. He tenido a mi alrededor muchas personas que me han ayudado muchísimo. Mis papás han sido business owners, este. Dueños de negocios. Dueños de negocios y desde pequeña me han enseñado muchísimo sobre todo, sobre Administración de Empresa, este, lo necesario, ¿verdad? Porque tú puedes ser bueno en lo que tú haces. Para tú poder montar un negocio, tú necesitas saber mucho más allá de tu, de tu expertise. Y, pues, ahí conozco a mi esposo y ve mi, mi Facebook. Y mi Facebook para aquel momento tenía como 600 likes. Ok. Y él lo ve y dice como que yo creo que tú necesitas un poquito de ayuda. Y ahí empezamos a crear contenido que a las personas les gustaron. Este, muchos contests y concursos. Y por ahí seguimos. Claro. Este, algo bien característico de este estilo de fotografía que puede ser no común. Aunque ya yo conocí ese modelo. Este, y en esta, obvio, poco a poco me encantaría ir introduciendo a Adolf. Porque yo sé que ha dado el fuego un papel bien importante en esto. Para, para, ok. Déjame, déjame explicar más o menos el modelo de negocio. Este, en, en la fotografía, vamos a poner, si estamos en el campo de la boda, lamentablemente uno no puede cubrir dos bodas a la vez. Este, en un día. Este, tú, y por eso también nosotros nos catalogamos como, como cuidamos mucho el, el cuánto yo voy a cobrar por ese día que vos estás en la calle porque solo puedo cubrir una boda. Bueno. Entonces, este, existe este otro modelo de negocio que no es nada famoso, que es criticado hasta más no poder. Este, yo conozco a este fotógrafo que creo que se llamaba como Doug Bamper. No estoy seguro, bien, 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 cuánto estoy alterando su, su nombre y su apellido. No importa. Pero, este fotógrafo, eh, tomaba, tenía tres oficinas, una en California, una en Nueva York y la otra, no sé si era en Las Vegas o dónde era. Y él, eh, tomaba hasta doscientas bodas al año. Que para mí eso era como que súper impresionante. Ah, y todo iba bajo esa marca, aunque ellos no, no, él no necesariamente estaba cubriendo las doscientas bodas. A lo mejor cubrió unas treinta, cuarenta y su equipo cubría. Claro. Este, háblame un poquito de ese modelo de negocio. No, eh, siéndome sincera, Laurilí, si, si tú sientes de que realmente fue, entraste sin conocer el negocio y accidente, poco a poco te fuiste dando cuenta que era una oportunidad, eh, de igual forma nos puedes decir con toda sinceridad, ¿verdad? Porque a veces queremos defender el, sí, sí, no, estamos conscientes, pero a la larga, dale, cuesta. Te voy a explicar exactamente cómo empezamos. Dale. Pues mira, aquí tú sabes que en cualquier, como en cualquier otro lugar hay un, hay una, hay un season alto, hay un high season. Hay una temporada alta para cualquier comercio. Aquí en Puerto Rico, eh, para los que no están aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque muchos lugares son diferentes en cuestión de las bodas. Sí. Eh, high season es verano, pero el top of the line es noviembre y diciembre. Y estos son unos meses que la gente le encanta casarse por varias razones, ¿verdad? Por, eh, porque muchas personas tienen, eh, libres, este, por, eh, por sus vacaciones, por, eh, por el clima. No, y una es el clima, ¿verdad? Porque, este, el, al gringo le gusta Puerto Rico porque, guau, el, el, cuando acá están al bando, allá es tan tropical, esa una. Lo otro es, para nosotros los puertorriqueños, que es el único sentido que me hace, ya que Puerto Rico es primavera y verano, todo el año. Siempre hace calor. Eh, en el caso de nosotros es que a nosotros, obvio, las navidades juegan un papel súper de fiesta. Y es la, y es una buena excusa también para que esas personas de Estados Unidos que tienen frío, eh, vengan a mi boda o vengan a mi fiesta también. Puede ser. O sea, estamos aquí, eh, buscándole un porqué en Puerto Rico, la viernes y diciembre. Porque yo sé que, un ejemplo, en España, eh, la temporada de nieve no es, no es, eh... No es high season. No es high season. No es high season. En Estados Unidos tampoco. Sí, eso es muerto. Para nosotros muerto, aunque aquí se dan muchas bodas siempre. Pero, dependería del fotógrafo, pero más o menos como en abril, marzo. Aquí, no, pero aquí baja, vendría siendo la época de huracanes. Que vendría siendo la etapa fuerte, agosto, septiembre y octubre, son más fuertes. Exacto. Y eso, ahí, ahí podríamos decirle que esos meses son, eh, como decir, una lotería. Porque para el colmo quedan los tres de corrida. Es como que estaba madre. Sí. Pero por lo menos. Ok, continúa. Ajá. Pues entonces, este, eso, tenemos esos high season y yo tenía muchas personas que me estaban preguntando por la misma fecha. Y, pues, yo siempre, eh, en negocios y fuera de mi negocio, yo soy una persona que no me gusta decir que no. Siempre he tratado de buscar la manera de, pues, de buscar la manera de poder darte el servicio. Así que, obviamente, estaba yo sola, pero mi papá era mi asistente. Él iba conmigo para tomar fotos en la bodas. Ok. Pero, obviamente, yo era la oficial, así que yo digo, bueno, pues, si yo pudiera, eh, tener un fotógrafo que vaya y cubra la actividad, un fotógrafo que yo pueda confiar en. Y luego yo vengo y edito esas fotos y le doy mi toque. Pues porque en la fotografía, no tan solo tu estilo de tomar fotos, eh, también algo que juega un papel bien importante es el tipo de editaje. Ahí también nosotros tenemos nuestro estilo de cada fotógrafo. Así que, este, mi estilo es bien limpio, es bien natural, nada nuevo. Así que, eh, lo que le da ese, ese brillo, en mi opinión, es el editaje. Así que yo digo, si yo pudiera, eh, tener una persona que me tome esas fotos y luego yo soy quien edita y maneja esas fotos, sería súper. Puedo coger más de una sola boda al día. Y, pues, así comenzamos. Yo comencé con mi papá como segundo, como second shooter, como segundo fotógrafo. Y empiezo a conocer, eh, más personas, empiezo a conocer, a conocer más chicas. Eh, nosotros somos, hasta el sol de hoy, somos doce fotógrafas que trabajan con Laurilí Fotógrafo. What the fuck? Y son doce, somos doce chicas. Eh, y tengo mis razones por las que somos chicas. Pero la primordial de ellas es porque nosotros queremos hacer sentir, eh, cómoda a las novias. Nosotros somos, o sea que. Eh, nuestro, nuestro, nuestro slogan. El porqué de todos son mujeres es eso. No te preocupa, no te preocupa que una de ellas esté en periodo y ese día te digan, no puedo ir. No. A mí me preocupa siempre eso de las mujeres. No me preocupa porque yo las conozco todas. Fueron handpicks. Fueron, eh, el, nuestro slogan de Laurilí Fotógrafo es, más que una fotografía, una experiencia. Así que nosotros estamos vendiendo, además de una foto linda, estamos, estamos vendiendo una experiencia. No, claro, claro. Pues porque un fotógrafo está desde el principio hasta el final con la fotógrafa, con, con, con los novios. Así que, este, nosotras somos así, bien chévere, bien fabulosa. Y nosotros nos encanta el amor, nos encantan las bodas, somos hermosas todas. Así que, pues, eso es lo que, eh, con el tiempo, esa idea fue tomando forma. Eh, y hasta el sol de hoy, pues, si somos 12 fotógrafos, podemos cubrir hasta 6 bodas al día. Ok, ok, ok. Esto, eso va. Es interesante y te voy a, hablando claro, como me pediste. Claro, sí, por favor. Hay muchas personas, hay muchos clientes que cuando les decimos, mira, no tenemos una fecha disponible, con Laurilí, personalmente, pero sí tenemos una fecha disponible con otras fotógrafas. Igual hay personas que, pues, entienden que, eh, se sienten un poquito, eh, eh, temorosos o, o ansiosos, que tal vez las fotos no salgan iguales, o tal vez no tengan el mismo, el mismo tacto. Eh, pero también están muchas personas, que son las mayorías, que confían en que si estas chicas están trabajando con Laurilí Fotografía, son, ellos van a poder obtener, eh, unas imágenes de alta calidad, y además de eso, la van a pasar súper bien, porque esto es más que una fotografía, una experiencia. Y así, ahora va la canción, el theme song. Sí, sí, exacto. Es una fotografía. Ok, ya sé del modelo de negocio, cómo fue que lo aplicaste, cuándo fue que tuviste esta, como decir, esta epifanía, o esta luz de, esto es una gran oportunidad, porque aquí en Puerto Rico nadie practicaba esto. Este, es bien criticado, este, al principio, obvio, tú eres mi amiga y yo, y de corazón, al principio yo escuchaba de esta fotógrafa que, y había un sector, porque aquí, aunque ustedes no lo sepan, ¿verdad? Este, a la comunidad empresarial, la fotografía, una comemieldería impresionante, como si estuviéramos salvando vidas. Es muy triste, es muy triste. Se comporta como si estuviéramos, como si fuéramos cardiólogos, porque si fuéramos cardiólogos, que estuviéramos salvando vidas o algo así, pero es una comemieldería tan y tan fuerte, que lo único que yo escuchaba era de esta muchacha, y yo decía, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, entonces, yo quiero conocerte, solo por saber qué rayos lo que estás haciendo, porque que la gente, que muchos de ellos les criticado. Esto es algo que, también hay un chico, Cami, eso me olvido el nombre, pero hay una compañía que ellos tienen, como la persona que comentaba, que comentaba que es ahorita, pero ellos tienen alrededor de todo el mundo. Tú vas a ir a Francia, y tú contactas con esta compañía, y yo estoy perdiendo la orillita. Gente, no, 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 no me... La orillita estoy perdiendo, ¿no? Hombre, sé que la estamos perdiendo a la orillita, lo interesante de hacer la entrevista en vivo, la orillita busca señas, no te estoy escuchando. Mira, ven. Ok, ahora vamos a repetir esa parte. Así que esto no es algo nuevo para el mundo, tal vez es algo nuevo para Puerto Rico, así que nosotros quisimos tomarnos este riesgo de, tal vez lo acepten, tal vez no, pero hasta el sol de hoy hemos tenido muchísimas novias que han confiado en que nosotros vamos a escoger una fotógrafa ideal, que vaya y cubra su boda, y ella va a pasar la experiencia como si yo estuviera allí. Y lo mejor de todo, lo más importante, ella va a tener una foto de calidad. Claro. Así que yo diría que hace como... Hace como cuatro años nosotros estamos haciendo esto. ¿Cuántas bodas al año estás haciendo? Promedio. Nosotros estamos haciendo alrededor de 180 bodas. 180 bodas. Lo otro también que se critica, y aquí yo quiero que los empresarios vean esta oportunidad, lo otro que se critica en el mercado es el famoso... Ah, pero yo quiero calidad de vida. Yo quiero calidad de vida, por eso es que cojo... Y eso, honestamente, es una mentira que te metiste a la cabeza, porque calidad de vida no la vas a tener con pocas bodas, porque muchos de estos, ahora mismo nuestros colegas fotógrafos, yo, muchos de ellos ni viajan. Ni viajan. Muchos de ellos... Obvio, es más fácil conseguir un carro y pagar 600 dólares, 700 dólares mensuales, pero eso no es calidad de vida. Y la realidad es la realidad. Nosotros tres veces jangueamos, y de momento uno de nuestros amigos faltó, y cuando descubrimos, ah, es que está, o sea, como que ha gastado mucho durante la semana. So, hay un límite. Yo entiendo, y yo creo que siempre ha sido también mi forma de ver las cosas. Cada persona tiene, obviamente, sus prioridades, y en lo que ellos deciden, gastar el dinero primero. A nosotros nos encanta viajar. Y tal vez, bueno, tal vez el hecho de que no tengamos hijos todavía, preferimos gastarnos físicamente, trabajando arduamente, para nosotros poder tener el estilo de vida que en estos momentos estamos llevando, que yo y mi esposo viajamos constantemente, y porque nos encanta viajar. Y pues... Claro, ahí es que yo quiero llegar. Ahí es que yo quiero llegar. La vida de vida es, este... Depende, depende de la persona. La vida de vida no es el mismo. Laurelí, ahí es donde yo quiero llegar. Mucha gente menciona eso, de, no, quiero coger poca boda, pero es porque no saben hacer más. No saben hacer más marketing, no saben llegar a más personas, no saben cerrar más, y justifican de que solo cerraron 25 contratos al año. Y no, pero es que... Yo tengo una amiga que, de hecho, está en el top 10 ahora mismo, y ella decía eso mismo. Ah, yo solo quiero hacer más 30 bodas al año, 30 bodas al año. Y hubo un año que se le fue la mano, hubo un año que se le fue la mano, y le cayeron 45. No la rechazó. Pero ahí yo vuelvo a lo mismo. Yo digo, en aquel entonces ya no sabía algo que ahora sabe. Pero más allá, lo que quiero decirte con esto, a mí mismo lo que me encanta es de que tú tienes volumen, y mucho volumen. Te digo, cinco veces, seis, siete veces más que el fotógrafo promedio, pero tú tienes calidad de vida. Lo demuestras... O sea, yo creo que mensualmente tú estás haciendo algo. Hace como dos semanas estabas de crucero. Cada rato que estaba hablando con Adolf, veo que van para un país distinto. O sea, que es algo que, aunque cuando decimos calidad de vida, mayormente decimos poco trabajo, es porque no tienes información y te justificas. Es lo que quiero decir. Te voy a decir, yo creo que este es el secreto. Uno de ellos. Y fue, yo creo que lo más difícil para mí, al momento de empezar todo esto de... ¿Verdad? Del negocio. Y era en... 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 Este... Depender de... No depender... Cuando tú le das el trabajo a alguien, se dejó la palabra. Delegas. Delegar. Delegar en persona. Una vez, yo empecé a delegar en persona, en confiar en... Ok, pues mira, creo que es hora de tener una secretaria. Creo que es hora de buscar otras fotógrafas para nosotros. Creo que es hora de tener una persona que se dedique a mercadeo. Creo que tener... Ahí empezo a... Definitivamente los errores vienen, Juan. Tú sabes. Claro. Esto es un trial. Pero, como todo negocio, tuvimos que... Para tú empe... Para mí, yo poder delegar a una persona significa que yo me pueda ir de viaje tranquila y yo sé que yo no voy a estar perdiendo trabajo ni perdiendo dinero porque yo no estoy pendiente al inbox de Facebook ni contestando los mensajes ni contestando el email porque ya yo tengo una persona haciendo eso por mí y que ya yo sé que yo estoy confiada en esa persona de que lo va a hacer tan bien como yo. Así que yo creo que eso fue algo bien importante. Lo otro... Voy a cambiar un poco el tema. Cuando yo digo que eres empresaria, ¿verdad? Aunque cualquier fotógrafo es empresario ya, tú haces otras cosas que yo encuentro que son súper valiosas. Háblame de este proyecto que le llaman Los Totens y cuál fue la necesidad que viste que junto a... Y aquí yo creo que también a Adolf tengo que darle autoría que es tu esposo. ¿Qué fue lo que surgió que viste esta necesidad? Yo estoy haciendo el diseño a Adolf pero estaba teniendo unas clientes. No te preocupes, tú lo has manejado súper bien. Mire. Tú lo has manejado súper bien. Lo mencionaste ahorita. Y de nuevo, para el que no esté al tanto en esto de la fotografía, en este ambiente de fotografía, existe mucho, mucha competencia de la mala. En el sentido de que hay mucha envidia, las personas quieren... no quieren compartir. Y esto es un sentimiento que yo entiendo que viene de parte de fotógrafos que llevan más de 20 años, 15 años en la industria. En los últimos, yo diría, los últimos cinco años se han levantado muchísimos jóvenes que quieren empezar en este ambiente de la fotografía. y para estos fotógrafos de la vieja guardia, querer compartir su conocimiento con personas nuevas se les hace tal vez un poquito difícil pues porque ellos dicen, no, yo no voy a compartir mi secreto del éxito a estas personas pues porque yo quiero todas las bodas para mí como si ellos pudieran ser todas las bodas para ellos. Claro. Así que nosotros dijimos, queremos cambiar, queremos poner de alguna manera u otra, queremos cambiar este sentimiento de todo el mundo de que tú quieres comenzar porque me pasó a mí, me pasó como, porque yo era joven, era mujer, era una chamaca y entonces decían, ¿y qué hace esta aquí? ¿Quién es esta tipa? Tú sabes, ¿qué está cobrando? ¿Cuánto por boda? Tú sabes, entonces al momento de yo querer buscar información, ok, pues mira, yo quiero hacer las cosas bien, quiero alguien que me enseñe, no había nadie, no existía porque nadie quiere dar su secreto, nadie quiere compartir con las personas lo que por tantos años han aprendido su fórmula ganadora, así que nosotros dijimos, queremos buscar porque sabemos que existe, queremos buscar fotógrafos que al igual que nosotros tengan estas ganas de poder compartir información, de querer que las personas mejoren y yo creo que esto ahí comenzó y creció este nuevo, este primer evento que se llama, se llamó Top 4, Top 4 Photo Video Workshop. Eso fue el año pasado. Esto fue el año pasado en febrero y entonces dijimos, bueno, pues quisiéramos, como fue el primer evento que nosotros hicimos, esto fue como un trial, nosotros vamos a hacerlo un día, vamos a buscar como que los, buscamos cuatro fotógrafos, uno de ellos era videógrafo, no necesariamente porque son los mejores de Puerto Rico, porque cada persona tiene su expertise y dentro de su expertise lo hace el mejor y buscamos estos temas, por ejemplo, uno de los, uno de los Top 4 que tuvimos del año pasado fue un fotógrafo que se llama Noel del Pilar, que va a estar con nosotros en este, en este próximo evento, este fin de semana también y él, tú lo sabes tuco, él es el duro en iluminación artificial, el duro, o sea, todo lo que tiene que ver con flash, con softbox, con iluminación natural, todo, 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 y entonces dijimos, Noel del Pilar es fabuloso con iluminación artificial, vamos a ponerlo como los Top 4 en iluminación artificial. Otro fotógrafo que también va a estar con nosotros es Edwin Solano, Edwin Solano es espectacular, tiene unas fotos espectaculares, pero lo más que llama la atención de Edwin son las poses que él crea en sus imágenes, un pose, este, wow, este, no, tiene tu estilo, exacto, son muy buenas, muy buenas. Es emocionada, romántica, tú sabes, y Edwin, te queremos en el Top 4 como las mejores poses, queremos que nos enseñes qué pasa por tu mente al momento de posar, y así sucesivamente con Calepo Kendo, un videógrafo que ahora mismo está viviendo en Texas, pero él es de Puerto Rico, y entonces él vino y nos habló sobre su estilo de videografía, qué es lo que, tú sabes, cómo trabajar con otro fotógrafo, que él también va a estar en este Top 10, y yo obviamente fui una de las exponentes en el tema de servicio del cliente, porque pues, no es más que una fotografía que una fotografía y que ellos venden en esta experiencia es un servicio al cliente que dentro del Abril y Fotografía es el mejor. So, pasó este evento, fuimos sold out, y dijimos, esta área de fotógrafos jóvenes que están comenzando en el negocio quieren más, quieren seguir aprendiendo, así que pues decidimos hacer Top 10 Fotovideos Convention, porque esta ocasión son tres días, y expandimos al grupo, ya no somos cuatro, ahora somos diez, y entre ellos está Tuco, y quisimos entonces meter otros temas que además de tú aprender a tomar unas buenas fotos técnicamente, pues poder abrir tu negocio, y entre ellos estoy bien emocionada porque vamos a poder traer una contable que va a estar con nosotros y va a hablar sobre permisología, ebook, todas las cosas que necesites saber al momento de abrir tu negocio, así que, Adolf, ya sabes tu ya, no te preocupes, Lala, quédate conmigo, pero lo has hecho todo bien, no te preocupes, ese es Adolf, él es mi esposo, hombre, espérate, espérate, que yo tengo ahora mismo, ahora, ahora, tenía en la pantalla el anuncio nada más del evento, él es Adolf, él es mi esposo, yo encuentro que Adolf viene siendo como la mente maestra del marketing en el negocio, gracias, yo considero también que él es la mente maestra, él es la cara detrás de la Aurelis Fotografía, él es el que se dedica a todo lo que es marketing, la cara detrás, el organizador de Top 4 y el Top 10, todos los que vienen más adelante, así que sí, ahí tienen Adolf. Háblame de este evento, si estamos en Puerto Rico, ¿por qué deberíamos asistir al mismo? Mira, yo tengo personas, ¿quieres seguir conmigo? Claro, estamos montando, estamos en Casa España, a ver si se ve aquí, estamos en Casa España montando para nosotros, que mañana comience la convención, así que estamos, tengo personas que vienen desde Florida, y se abradió de cuántas partes de Estados Unidos a este evento, por qué venir a este evento, por qué venir de cualquier otro país a este evento, primero que nada, o primero que todo, el precio en el que lo estamos dando está fuera de liga, nosotros estamos pendiendo el espacio, la taquilla para este evento, son de 160 dólares, 160 dólares por los tres días, le incluye los tres días, incluye merienda, incluye el certificado de participación, firmado por todos los fotógrafos, ese papel solamente, yo creo que cuesta los 160 pesos, así que, y es una convención que pues, obviamente, el calor del puertorriqueño, nosotros queremos ayudar, de verdad, queremos ayudar a todas las personas que quieran aprender, pues porque, sabemos que es una necesidad y si nosotros queremos que este ambiente, esta industria de fotografía, crezca de una manera correcta, hay que ayudar con tu conocimiento y aquí vamos a hablar de muchas cosas, muchos temas controversiales como cuánto cobrar, yo creo que este es el tema más controversial de todo, cuánto cobro, porque entonces, cobro muy barato o muy caro, cuál es el in between, cuál es el necesario y entonces, no, no, que si ese tipo está cobrando tanto y este otro está cobrando tanto, este, queremos de verdad ayudar y yo creo que este es el comienzo y de algo grande que yo espero que anualmente podamos unir todos estos fotógrafos y seguir ayudando y creciendo unidos. claro, y algo bien lindo también es el lugar que han escogido que es súper emblemático, es un lugar histórico, la Casa España es súper respetada, para mí es uno de los lugares más hermosos para poder trabajar bodas, también tengo que darle kudos a Verónica y el espacio y todo lo que tú has hecho. Bueno, Verónica ha sido fabulosa. Todas las personas que quieran conseguir su taquilla, simplemente tienen que ir a eventbrite.com y escribe top, escribe top 10, top 10, la voy a ver otra vez a poner el arte para que, por si acaso, también nosotros creamos un link, creamos un link, pueden poner top 10 foto video en inglés, top 10 foto video punto eventbrite.com y le va a salir de esa pantalla que están viendo ahora mismo, le van a dar el ad, el obtain ticket, tienes una opción que es para separar el espacio, que esa es la mitad, eso cuesta 80 dólares y entonces mañana estuvieras pagando el restante o también puedes asegurar tu espacio, también tenemos unos espacios VIP, me quedan como dos espacios disponibles, los espacios VIP son personas que van a poder estar sentadas front row en las primeras sillas, son personas que van a poder estar tomando fotos con los fotógrafos al lado de ellos, no en las áreas designadas para los demás fotógrafos, van a poder almorzar con nosotros también y hablar así 101 con cada uno de nosotros, así que es bien chévere. Bueno gente, un gusto haber hecho este tipo de entrevistas, llevaba fácilmente como seis meses diciéndole a Lala yo quiero buscar el momento preciso, o sea, no era entrevistarte para entrevistarte, quiero buscar el momento preciso para poderte entrevistar, quería hacerlo también para el evento y de momento yo dije, diátre, te faltan dos días, todavía no has hecho esta entrevista, vamos a hacerla hoy y Lala, gracias por tu amistad, todas las personas que desean ver el portafolio de Laurilis, escriban Laurilis Fotografía en Facebook o en Instagram y ahí va a encontrar la información de ella, últimas palabras, Laurilis. No, gracias Tuco de velar por esta oportunidad, tienes una audiencia fabulosa y es para mí un placer poder estar compartiendo con ella y para todo aquel que quiera participar para este evento, como dijo Tuco, están a tiempo, el evento comienza mañana y es viernes, sábado y domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lleno de conocimiento, vamos a poder hacer mucho networking, que eso es algo bien importante también en el negocio y Tuco va a estar con nosotros el sábado hablando sobre promociones de redes sociales. Mañana va a poner bonito. Ahí está, lea, ajá, hay que estar lindo, así que si quieren ver a Tuco, pues vayan también. Así que sí, los espero a todo el mundo y espero que esta no sea la última vez que habla aquí con Tuco y con ustedes. Claro que sí, así mismo es, gracias por compartirnos tu modelo de negocio, sabés, aprendedor, si por casualidad estás creando algo, esto es una excelente idea, estudiar los modelos de negocios de otros expertos para poder aplicarlo y poder sacar mayor provecho de tu inversión. Un abrazo.